Sofía era capitana de un barco. Quería surcar los siete mares. Hace muchos amigos y amigas. De todas las culturas del mundo. En la primera parada de Puebla África. Ahí atopó muchos animales. Hipopótamos, leones, jirafas, cocodrilos, monos. Subo a Europa. Todas las ciudades de París. Y pintó la torre de muchos colores. Ahí atopó una puerta. Ahí atopó un cohete. Subió a él y puso el hombro a un lugar. Cuando llegó a la luna, estaba muy cansada. Y se ponió a dormir. Cuando despertó, se dio cuenta de que en la luna no vivía nadie. Volvió a la tierra. De vuelta, observó las estrellas. Con ellas, debófó un unicornio. Llegó de América. Hay visitado muchos lugares. Y de coberna, de norte a sur, de norte a oeste, de arriba a abajo, de arriba para el otro. En América, empezó a jugar a fútbol. Cuando nacen niños, desde diferentes países. Venezuela, Colombia o Brasil. Las personas del Perú contaron que la león son un tipo de sombrero llamado Chulo. También les explicaron que en el Brasil hay mucho calor. Que hay muchos países en los que a personas les encantan los Jogos de Rúa y el fútbol. Más tarde, Sofía puso rumbo a la iria de la iria de la iria. Esta iria era un lugar secreto que se atropaba. La madre había sido allí vivía un pirata. Ayer los bebés, que se quedó el jovencelo, de la iria de la iria. Después de esta excursión, puso rumbo a China. Antes de ver, abrazó el segundo aniversario. Como era una nena, una aventureira. La casa llorona, una clase, es un marimismo. La monitora amasó y las maravillas que se aguchan en los fondos del mar. Y vieron un tiburón que tiña una ferida la cola. Cuando remató la sensación de submarinismo, Sufía estaba muy cansada porque se fue a un parque a celebrar la bomba. Más tarde, se fijó de noche y marchó, muy contenta, para su casa. Que ahí estivo, pensando el segredo que le contara el tiburón de catorce, de quien coñecerá a muchas personas, de que vivía muchas aventuras. Por lo que volvería a contarle a todo el mundo a su historia. A que lo mío modo de hacerlo sería comentándose que era una gran escritora. A ti, ¿qué escritoras conoces? Que te llames Sofía. Gracias. 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 Gracias.